Agradecerle aquí a mis compañeros también por esa motivación que día a día me dan. Es un nuevo reto, tal como lo dijo, pues, representar en el Consejo Consultivo, pues, vamos a trabajar más que todo por nuestros jóvenes. Es un reto nuevo para mí porque a futuro también vamos a ver muchas las necesidades. Son demasiadas que los jóvenes tienen muchas necesidades, no tan solo también para nuestros jóvenes, sino que para nuestros niños. Porque sabemos que hoy en día la juventud es el presente y el futuro. Ya no somos el futuro. Nosotros desde hoy tenemos que implementar, darle buenos ámbitos y buenos valores a nuestras futuras generaciones. Correcto, Yelsi. Y cada etapa de la vida hay que llevar el efecto como debe ser con la edad que tenemos, el niño viviendo con los juegos, viviendo la vida con todo lo que se vive, los jóvenes a sí mismos. Yelsi, por ejemplo, se enmarca también en darle esas actividades recreativas a la juventud y también el plantearse, el superarse, el seguir adelante, en capacitarse para a futuro ser buenos profesionales. Claro, exactamente. Tal como lo mencionabas, pues, represento con mucho orgullo, pues, soy presidente de la Asociación de Juventud de Puerto López, en mi cantón, casi por tres años haciendo labor social, motivando, trabajando con los jóvenes y niños, pues, dando a conocer también la importancia que esta juventud tiene hoy en día. Porque sabemos que muchos jóvenes están perdidos en las drogas, pues, y eso hay que rescatarlos, porque no debemos tampoco dejarlos que se encaminen hacia esa luz, esos malos ámbitos que hay. Por eso estamos ahora, para mí este reto es velar por toda la juventud, por todos los niños, y ver que las necesidades son demasiadas. Correcto, y lo que usted ha dicho es importante, la corresponsabilidad, en este caso, de las instituciones, de las autoridades que tienen que ver con estos derechos y por las buenas prácticas que tengan los niños, jóvenes y adolescentes. Y aquí nos acompañan también Melanie Pincai, ella es la secretaria, nos acompaña Stephanie Landívar, primera vocal, también Yalixa González, segunda vocal, está el abogado César Pincai, que está al frente de este proceso, los propios concejales Bayron Valencia y la concejal ingeniera María Anchundia. Es importante, en todo caso, entender que este es un proceso, los jóvenes no están solos y van a tener siempre la corresponsabilidad de las autoridades y del Estado mismo.